Las conocemos un poco más de cerca, desde el Club MX Tarrasa, Maika Rodríguez. Desde el equipo para el BMX de Barcelona, Irina Mase. Desde el Club MX Tarrasa, Barcelona, Ainhoa Mañas. Desde el BMX School Zaragoza, Adriana Domínguez. La Rocky esta temporada, del Club MX Talavera, Daniela Moreno. Desde el Club El Campello, de Alicante, Daría Torrero. También otra de la Rocky esta temporada, en Olympic Women. Ahí tenemos desde los pinos, Taira Jiménez. Y campeona de España de BMX, desde los pinos, Verónica García.